bueno clima de fiesta en la puerta del sol típicos bailes españoles y allá un poquito más allá qué es lo que vemos vamos a ver el comienzo es pasando por acá por el oso y el madroño vemos el árbol de navidad que comienza a nacer acá en la puerta del sol este árbol fantástico comienza a surgir un encanto Madrid una tarde muy apacible este jueves 9 de noviembre ahí está ahí comienza a nacer frente a la presidencia de la comunidad de Madrid ahí está ese lindo árbol comienza a nacer gracias